Hola, ¿qué tal terrícolas? En las últimas horas, el abogado de Fofo Marquez también rompió su silencio. Eric Rauda explicó por qué es que defiende a Fofo Marquez entre otras cosas. En los últimos días todo el mundo me pregunta qué haces defendiendo a Fofo Marquez, por qué lo defiendes. Eric Rauda, por qué es que estás haciendo, tu prestigio, tu carrera y una serie de cosas que me resultan incomprensibles porque defender no es sinónimo de impunidad. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Marquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, les queda claro a ustedes y le queda claro a la sociedad y a las autoridades. Pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado. Tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero. Eric, defiende lo indefendible, lo he visto mil veces publicado. Defiendo la legalidad y el debido proceso. Defender la legalidad es lo mínimo que puedo hacer como abogado. Vamos a hablar de la carta, la carta que escribió la señora Sandra. Esto no es estrategia jurídica, la carta nada va a impactar en el procedimiento penal. No hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor, ni en contra. La acusación es muy seria. A Fofo Marquez lo están acusando de tentativa de feminicidio. No procede el perdón, no proceden los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas. Ese delito lo que pretende es que él pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida. Entonces, con una cartita no se va a arreglar el asunto. Pero a ver qué tan descompuestos tenemos que estar como sociedad que cuando una madre pide perdón, la gente empieza a decir cosas y alterarse como si estuviera siendo algo detestable. A ver, señores, la carta es auténtica y lo que dijo la señora es de corazón. Vamos a hablar del caso y su solución. Y aquí va algo que les quiero dejar claro. Los casos complejos tienen soluciones complejas. Esto es para que también dejen estas especulaciones. Va a pasar tres meses y se va a solucionar. Seguramente va a ser esto el abogado. Seguramente va a ser aquello el abogado. Los casos complejos tienen soluciones complejas. No hay camino y no hay una ruta establecida. Hay varias formas de atacar este problema, este asunto. Por lo tanto, yo no sé cuánto va a durar. Lo que sí sé es que va a tomar un tiempo resolver la situación. Y resolver la situación, les repito, no significa la impunidad. Hablemos de la audiencia. ¿Cuáles temas sí se tocaron en la audiencia? ¿De qué se habló en la audiencia? Estuvimos debatiendo exactamente tres puntos en la audiencia y los debatimos por cuatro horas. Un equipo de agentes del Ministerio Público, la teoría jurídica y yo como defensor, estuvimos debatiendo cuatro horas tres puntos. El primer punto tenía que ver con la tentativa. Es obvio. Naturalmente, tengo que defender ese punto. La causa ajena, que impidiera que Rodolfo consumara el delito de feminicidio. Eso fue el debate. Discutimos lo de la puesta en peligro del bien jurídico tutelados. Si se había puesto en peligro la vida o no se había puesto en peligro la vida. Y esto lo analizamos. Ustedes van a decir si se puso en peligro la vida porque pasó un coche, si se puso en peligro la vida porque un golpe de una persona sí puede matar a otra. Bueno, pues todo eso se discutió en la audiencia. También el tema de violencia de género. Si Rodolfo efectivamente la golpeó por el hecho de ser mujer. Y eso es lo que estuvimos analizando. Bueno, tan duro fue el debate que la juez tuvo que suspender, recesar la audiencia por más de quince horas. Cuando la ley establece que el tiempo máximo que puede tomar el juez para poder determinar una situación jurídica como esta, son dos horas. Imagínense qué grado de dificultad para la juez. Llegar a tomar una decisión que le tomó quince horas. Para mí es inédito. Yo confío plenamente, pero plenamente en las autoridades judiciales. Que la juez haya determinado hacia un lado no significa que esa sea la última palabra. Este procedimiento lleva etapas y tampoco significa ni que esté bien ni que esté mal. Significa que es una interpretación que ella le dio, que es válida y que, pues, pasará varios filtros. No se trata de aquí de hacer una guerra entre dos familias. Las familias, de hecho, se dan cuenta. No están peleando entre ellas. La familia de la víctima es familia muy decente. Yo la vi en las audiencias. Gente que se comporta de una manera muy decente. La familia de Rodolfo también tiene un comportamiento impecable cuando llegaron a estar en las audiencias. Aquí simplemente hay personas que están sufriendo de los dos lados. Los familiares de ambos lados pues tienen su pesar por los hechos acontecidos. Y hay que tener una visión humanista de estos casos. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. Yo defiendo y me honra defender la legalidad de un procedimiento.